Ángel para un final. Cuentan que cuantos días aparecían de dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio aquel día, que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche extraviesa cuando se te quiera estar. Sin querer se solo ofrenda, que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda, se conviene en el amor. Ahora cumpliendo, para el ángel, entre nosotros pasó. El alma se vive, el implacable, el más feroz. Ahora cumpliendo el total, este silencio mortal. Ángel que pasa, es ahí que abraza. Ángel para un final. Ángel para un final. Ángel para un final. Esa es la sorpresa, no la encuentro casual, pero la noche atraviesa cuando se deje al azar. Sin querer es la sorpresa que parta con el dolor, que pasa un ángel, se hace leyenda, se convierte en amor. Ahora comprendo, guarda el ángel que entre nosotros pasó, era el más terrible y flacable, el más feroz. Ahora comprendo en total, este silencio mortal, ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para amor final. Muchísimas gracias. 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 Gracias.